Nuestra empresa Sensores Azteca, como les repito, es una empresa peruana con tecnología española. Nosotros tenemos una planta de instalación que está situada en la zona industrial de Los Olivos, justamente frente a la Universidad César Vallejo. Fabricamos lo que es las cabinas y las puertas, ya que nos facilita lo que es acoplarnos al pozo. ¿Ustedes desde cuánto tiempo han incursionado en la industria de la construcción con los equipos? Bueno, nosotros tenemos cinco años. Cinco años. Se marcó más de 400 ascensores de ahí al lado. A nivel nacional. Perfecto. ¿La empresa es netamente peruana? ¿Capitales peruanos? Sí, netamente peruana. Nuestro producto es peruano. Qué bien, qué bien. Bueno, lo felicito porque veo que los acabados de los asesores son muy buenos. Veo que tienen una tecnología muy avanzada, el sistema electrónico muy presentable. Y creo que ustedes deben ser uno de los principales actores acá en el desarrollo de la construcción. Sobre todo, es una marca que ya tiene cinco años y bueno, los ingenieros tenemos que tener como una opción de poder considerarlo dentro de los proyectos, digamos. ¿A ustedes dónde se les encuentra, digamos, cómo pueden contactar los ingenieros con ustedes? Teniendo en cuenta que aquí pueden estarnos viendo alrededor de 40.000 o 50.000 ingenieros. Bueno, estamos situados, nuestra planta de instalación está en la zona industrial de Los Olivos. Frente a la Universidad César Vallejo estamos en el Girón San Fernando 225, Urbanización Santa Luisa. Ahí está situada nuestra planta de instalación, así como nuestras oficinas administrativas también. ¿Y cómo anda el tema, por ejemplo, de la post-venta, digamos, es decir, el servicio técnico, el mantenimiento? ¿Cómo están manejando ese tema? Bueno, brindamos el servicio de post-venta, mantenimiento, lo que es la remodernización. También damos instrucciones, como se dice, para lo que es el cuadro arquitectónico de lo que es el pozo del ascensor. Brindamos todo tipo de servicio. Muy bien, yo creo que estamos bien y adelante con la industria nacional y nuestro respaldo desde allá, para que ustedes sigan avanzando y teniendo mayor porcentaje de participación en el mercado y sobre todo en la industria de la construcción. Ni felicitaciones. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.